Buenos días, ¿qué van a tomar? Yo de primero plato quiero ensalada mixta, verdura a la plancha y arroz a la cubana. Y de segundo, pescado frito, filete de ternera, pollo asado y pollo con verduras. ¿Y usted, señora? Verdura a la plancha y después filete de ternera, por favor. Yo de primero arroz con pollo y de segundo pollo con piña. De primero ensalada mixta y de segundo pollo con patatas fritas.